Te conozco Y te creo Y aunque no te veo Estás aquí No me hace falta Ningún milagro Pues el milagro Está en mí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Yo creo en ti Creo en ti Creo en ti Es admirable Me rescataste Me levantaste Con tu poder Como el barro Me diste forma Me transformaste Vives en mí Creo en ti 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 Yo creo en ti Creo en ti Creo en ti Más allá de las cuestiones No importando las improntas Ni las situaciones Creo en tu victoria Ante mis tentaciones Creo en tu milagro Más allá de los dolores Manifestador de gloria Camino de tu mano Rompiste el silencio Me cubriste con tu manto El milagro más grande Lo hiciste el tercer día La tumba vacía Y mi vida en tu vida I believe you Porque me transmite paz Esa paz que sobrepasa Cualquier tempestad Creo en tu amor Y en tu sacrificio Andaba descarriado Y me sacaste del abismo Como ciego andaba yo Teniendo visión Pero creí en ti Y recibí la salvación Mi redención la encontré Donde nunca imaginé Por eso hoy me ves a tus pies Creo en ti Creo en ti Yo creo en ti Creo en ti Creo en ti Yo 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 creo en ti Gracias.